Otra sí, Leonito que toca, doble rebote, le quedó a Hernando, rechaza a Danila, Ediña, no sigue Hernando, buen giro de Ediño, solo por la izquierda Luán, gran pase de Ediño, Luán tiene el desquite, Luán, ¡Gol! ¡Gol! ¡El do Palmeiras! Esta vez no falló Luán, zurdazo que vulnera a Harley, y aumenta la diferencia Palmeiras, saca pasaje a la gran final de la Copa Nissan Sudamericana, el verdad, Palmeiras Toys, goy a cero. ¡Qué cambio de frente! Y sí, te ibas de uno y te ibas de todo, porque no llegó a tiempo, empezó a correrlo desde atrás, Luán rompió, con espacio, defender al hombre no es defender el espacio, porque este pelotazo, miren cómo estaban conmigo. Maude Gola, va por el empate Goyas, allí está Marcelo Costa, ¡Eh! ¡Natrame! La empalma ahora, atención, así va a buscar a Rafael Moura, ¡Gol! Carlos Aluerto, ¡Gol! ¡Eh! ¡Dogo Goyas! Lo empató Carlos Alberto, aunque hubo un desvía, en un defensor que no pudo evitar la conquista. Están iguales, empató Goyas, que revive, uno a uno, Palmeiras sigo Goyas, la bronca de Félix Pau, no tiene nombre. Porque el momento menos oportuno, no hay posición adelantada, hay un desvío, lo que termina descolocando al arquero. Aquí la defensa se queda sin achicar, o sea, sin salir hacia adelante, entonces están todos habilitados. El desvío termina siendo... En tinga. En tinga. Al mismo lugar donde iba el arquero, bueno, un gol muy, muy oportuno e inmerecido, tal vez. Muy bien. Allí va a buscarla Rafael Toloi, salto y le llegó a Marcio Araújo. Le queda a Otacilio, le pasa por detrás, Marcado, Otacilio para Marcado, centro de gol, atención, está el gol, está el gol, está el gol, sigue Rafael Moura, ¡Gol! 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 ¡Gol, Goyas! Hazañoso lo del equipo goiano, el centro de Marcado, la baja Rafael Moura y Hernando. En la línea de sentencia logra el gol para Goyas, se está clasificando finalista, el conjunto dirigido por Artur Neto, Hernando el gol, 2 a 1 Goyas en Sao Paulo. A veces uno se anima porque te dejan, a veces uno hace porque hay un rival que tenía, estaba como paralizado, esperando que las agujas del reloj dicten el gol.